Música Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Que era mi ranchito triste, y avanzada, que a mi le voy Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los engaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas, para nunca voy No me digas adiós No Te desviles ganas, si no quieres sacar De la ausencia del dolor, para la expresión Con tus manos, que me embrujaron con tu vida Si nunca lo hubiera visto, no fue la causa de mi pena Ay, y como se hagan mis temiles Ay, corazón que te vas, para nunca volver Ay, corazón que te vas, para nunca volver Ay, corazón que te vas, para nunca volver Y no me digas adiós Ay, corazón que te vas, para nunca volver Cuéntenos Ma' la historia de la vida Alguien Si no, no me digas adiós 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 compadre